Paisanos, estamos totalmente tristes porque el rey de España respondió a algo que nadie, pero nadie le preguntó. Y es que la doctora Claudia Shebaon Pardo, durante su toma de protesta, hizo la invitación de varios países extranjeros, los cuales de la mejor manera asistieran a su toma de protesta. Pero resulta que la doctora Claudia Shebaon Pardo, como no le gusta hacer mustia con nadie, ni siquiera nombró al rey de España, pero resulta que el rey de España ya respondió a algo que nadie le había preguntado. Y es que la doctora Claudia Shebaon Pardo dejó bastante claro que invitó al país, a la gente española, a que asistiera a su toma de protesta, pero no invitó al rey de España. No le hizo ni la más mínima invitación, pero pues como se enojó el señorito, tiró su muñeca, tiró su Barbie, resulta y resalta, pues que no va a mandar absolutamente nadie. Dice, España rechaza asistir a la toma de posición de la presidenta mexicana ante la inaceptable exclusión del rey. Las autoridades mexicanas invitaron a España, pero no a Felipe VI, a la histórica ceremonia. Pero paisanos, no necesitamos tener a este rey de España en la toma de protesta de la doctora Claudia Shebaon Pardo. A nadie le hace falta. Es más, ni siquiera es cordialmente bienvenido a nuestro país después de que no quiso pedir una disculpa pública ante todas y todos los mexicanos después de los años de saqueo en la época, pues, pasada. No quiso tomar ni una sola decisión para poder pedirle disculpas al pueblo de México por todo lo que nos saquearon, por todo lo que nos robaron y además por cómo protegen a los políticos corruptos de nuestro país que se van a esconder a su patria. El todavía con visa dorada para que los señoritos puedan hacer y deshacernos, vean lo que se les dé su regaladísima gana. Es por eso que la doctora Claudia Shebaon Pardo dijo, son bienvenidos todas y todos los ciudadanos españoles, excepto el rey Carlos VI. Dice, España rechaza asistir a la toma de posición de la presidenta electa Claudia Shebaon ante la inaceptable exclusión del rey Felipe VI. Esto, perdón, era Felipe, no, Carlos. Imagínense, ¿cómo se ha de sentir este rey barato ante la exclusión de la presidenta electa Claudia Shebaon Pardo? ¿Cuál habrá sido su sentir? Ha de estar que se lo carga la reverenda fregada porque ahorita los panistas están bastante tristes, están bastante agobiados con que el rey de España no venga a nuestro país, no se vengan a poner ahí de rodillas ante él porque la doctora Claudia Shebaon Pardo hizo una grosería, como dice Xochitl Galvez. Incluso los memes no se hacen esperar, paisanos, que ya empezaron a arrendar en las redes sociales. Si el rey de España viniera a México, los panistas, y es que es la meritita verdad, los panistas son unos agachones, unos entreguistas, que les gusta estar de arrastrados ante los gobiernos extranjeros, sobre todo de España y Estados Unidos. Son capaces de entregar la cola a estos descarados antes que salvaguardar a su patria, antes que ver por el propio bienestar de su país. Así son los panistas, así son los pristas, así son los chayoteros, prefieren ir a chupar las patas a otros países antes que defender a su propia nación a capa y espada, porque ni parecen mexicanos, parecen unos traidores totalmente a su patria, porque pues les gusta más andar de lambiscones que estar del lado del pueblo, del lado de la razón. Pero, pues me parece una excelente decisión que la doctora Claudia Shebaon Pardo haya rechazado invitar al rey de España. O sea, ni siquiera lo tomó en cuenta y el rey de España ya tomó acciones, que incluso Latinus, chécate nada más la nota que se acaba de aventar, una nota totalmente pedorra, que está muy fuera de lugar y muy fuera de contexto. El gobierno de España rechaza la exclusión del rey de la toma de posición de la presidenta electa de México y comunica que no enviará a ningún representante. El gobierno de España considera inaceptable la exclusión del rey de la invitación a la toma de posición de la presidenta electa mexicana, Claudia Shebaon Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar a dicha toma de posición a ningún nivel, pero nadie los invitó. O sea, nadie le invitó al rey. Nadie le dijo, oye, ¿quieres venir? Nadie le preguntó, oye, compadrito, ¿te gustaría venir? No, la doctora Claudia Shebaon le abrió las puertas al pueblo español, pero dijo, si quiere venir el rey, tiene que pedir disculpas. Si quiere venir el rey, tiene que disculparse con el pueblo de México. Y no lo quieren hacer, paisanos. No quieren disculparse con todo lo que saqueron de nuestra patria, que incluso Xochitl Galvez ya levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para no, por no aceptar la invitación, por no invitar al rey de España. Aunque suena meme, es un meme, pero imagínense, ya falta que un juez saque un amparo para que inviten, para que inviten al rey de España a la toma de posición de la señora Carlota Claudia Shebaon Pardo, porque los vuelvo a repetir, los memes no se hacen esperar, dice, cancelan la coronación, no viene el rey. Carlota Claudia Shebaon, no lo invitó, y qué bueno, qué bueno, paisanos. Si quieren asistir a nuestro país, primero tienen que respetar al pueblo de México, primero tienen que respetar a su patria, a su gente y a su nación. Y si quieren volver a pisar suelo mexicano, los reyes tienen que pedirle disculpas al pueblo mexicano. Y muchos dirán, es que ya ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, compadre, pero el daño sigue persistiendo. El daño siguió causando estragos en nuestra patria hasta el día de hoy. Saquearon todo el oro, saquearon varios recursos naturales, saquearon todavía en la época de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y los gobiernos extranjeros de los gobiernos pasados, que estaban al servilismo de Estados Unidos y de España. Nos fregaron y todavía dicen que ha pasado mucho tiempo. Pues sí, lo de aquello del saqueo en la época de que vivían los aztecas y la caída de Tenochtitlán, sí ha pasado tiempo, pero hay cosas recientes que causaron bastante estrago en nuestro país. Por otro lado, me parece importantísimo la reforma que se acaba de probar en la Cámara de Diputados, donde los sueldos van a pasar, los sueldos ya tienen que ser por encima de la inflación. Dice, en la Cámara de Diputados la votación fue unánime para establecer por el salario mínimo, nunca esté por debajo de la inflación. Avanza el plan. Y es que esta decisión me parece totalmente perfecta, porque los paniaguados y los piristas querían seguir frenando el salario mínimo, que no incrementara por varios periodos de tiempo, pero afortunadamente la cuarta transformación sigue avanzando en estos rubros que me parece excelente, que cada que haya un incremento de inflación en nuestra patria, pues el salario incremente por encima de él y nunca por debajo. Algo que hacían los gobiernos piranistas, que nos fregaban con 88 pesos el día, paisanos, trabajabas, te partías el lomo por 88 pesos al día. Chécate nada más estas palabras. Ahí te va. El sistema electrónico de votación se emitieron 478 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Muy bien. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado por 478 votos lo reservado en términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción 7 del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción 4 del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Ahí está, paisanos. Esto me parece totalmente espléndido porque el salario siempre había estado hasta la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero los salarios siempre estaban por debajo, siempre estaban por los suelos, no incrementaban con la inflación. Al contrario, se mantenían totalmente en el piso, pero afortunadamente a través de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo esto empezó a cambiar. El salario empezó a incrementar que estamos por encima de los históricos y muchos seguirán diciendo sí, yo sé que a veces no alcanza, aunque haya crecido el salario, yo sé que todavía no alcanza para poder satisfacer las necesidades básicas como mexicanos, pero vamos paso a paso. Esto ya no lo detiene nadie. Esto va a garantizar mejor estabilidad económica en tu familia, mejor sistema de salud, mejor crecimiento económico en tu entorno familiar. Y esto está perfecto porque recuerda que también se vienen los apoyos para la educación básica, para niños de primaria, secundaria y hasta kinder preescolar. Está excelentísimo. Y ya para rematar, quiero pasarte este video de cómo le dan tremendo periodicaso en el hocico a Damián Cepeda, porque él le entregó, él tuvo la presidencia nacional del PAN a costa de la vida de millones de mexicanos, ya que se la entregó Genaro García Luna. Corre video. Parece que este sexenio es el sexenio más violento que existe en la historia de México, punto. Y no me parece, son datos duros. ¿En dónde están? En el basurero de la historia. ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad pública? Pues tiene que ver con que ustedes no lo resolvieron. Ay, no más, qué tremendo, qué tremendo periodicaso en el hocico le acaba de meter, me parece que es el diputado Arturo Ávila. O sea, qué tremendo cachetadón le metió a Damián Cepeda, porque le dio datos contundentes, datos duros, datos que son públicos, pero que los panistas y los priistas siempre han utilizado a su mejor conveniencia, ya que ellos lo modifican a su mero gusto. Hay que recordar que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tendencia de la delincuencia ha disminuido considerablemente, ya que teníamos siempre la tendencia al alta, pero siempre. Desde el gobierno de Vicente Fox hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tendencia anual era a la alza, nunca disminuía. Al contrario, crecía más y más y más. Pero con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de todos estos rezagos que muchos dicen, es que estás tocando el pasado. Sí, porque se tiene que tocar el pasado, porque lamentablemente el pasado está afectando a nuestro presente al día de hoy, que esperemos que no afecte el futuro. Que esperemos que los resultados que se han tomado al día de hoy vayan en beneficios al futuro, en este caso en el gobierno de la doctora Claudia Sheba Ampardo, que es a futuro, paisanos. Esperemos que los resultados y la estrategia de seguridad que implementó el presidente Andrés Manuel haya, tal vez no ha erradicado todo el problema de raíz, pero que sí haya marcado considerablemente la disminución de la delincuencia en nuestra patria, ya que se recuperaron bastantes lugares públicos, se han recuperado bastantes lugares que estaban totalmente al servicio del crimen organizado. Y eso no lo dicen los panistas, al contrario, a ellos solamente les gusta hablar de los dientes para afuera, porque nunca pueden sostener datos contundentes, datos duros y datos serios, para poder sostener que supuestamente este gobierno es el más sangriento. Puede ser en cierta parte porque la tendencia siempre estuvo en alza. Dejaron tan alto los índices de delincuencia que parece que este gobierno no ha trabajado. Parece desde los puntos prianistas, pero la realidad es totalmente diferente, porque si no existiera la confianza que existe hoy en nuestra patria en inversiones económicas, Microsoft no invertiría nada más y nada menos que la módica cantidad de 1.300 millones de dólares en los próximos tres años para poder crear un sistema de inteligencia artificial en nuestro país. La inversión, el dinero sigue llegando, todo sigue beneficiando a nuestra patria a través de estos gobiernos, por más golpistas que tengamos, a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales, y a través de la misma oposición que no sirve para absolutamente nada en nuestro país. Este país va a la alza y esto ya no lo detiene nadie. Así que bueno, ¿tú qué opinas? Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta, que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México.